Las expectativas son las mejores. Yo quiero poder ayudar a mi equipo a subir en la tabela y crecer muy juntas. Creo que con mi experiencia y con las chicas menores, espero poder ayudar a todas y mantener la segunda división. Estoy llegando ahora y espero conocer más y poder ayudar más. Yo nunca jugué la segunda división, es mi primera vez, pero voy a intentar rodar de la mejor manera.